Hemos escuchado al alcalde, nos parece muy a destiempo su reacción, recién quiere convocar a todas las instancias, esta mañana lo dijo, que se iba a empecinar en ver Patapampa una posibilidad de seguir construyendo y alcalde deje usted de manifestar esa posición porque los vecinos están desgastando. La Gobernación de La Paz remitió el pasado martes un documento a la Alcaldía de La Paz mediante la cual le niega la licencia ambiental para que pueda operar un relleno sanitario en la comunidad Alto Achachica, La Patapampa, donde el municipio paseño comprobó previos para trasladar este relleno. Tras este requerimiento, la Comisión de Madre Tierra de la Gobernación remitió un informe técnico a la Asamblea Departamental, la misma que evade para este informe la próxima semana. Hasta del alto porque los lixiviados con lo de Puchucoyo, con lo de Villa Ingenio, con el deslizamiento de Alpacoma ya amenazan a un desastre medioambiental. Por todo eso no es aconsejable que este relleno se construya en el lugar, ya lo hemos ido repitiendo varias veces las características que presenta y no tiene las condiciones para que el relleno funcione en Alto Patapampa. Así que el alcalde debiera ya pronunciarse y decir que esto no se va a construir, la gente se está desgastando, los vecinos protestan cada día, bloquean cada día ante la negativa del alcalde de ceder, ante la exigencia de no construir el relleno sanitario. Por su parte la Secretaría Departamental de Derecho de Madre Tierra manifestó que se hizo cuatro observaciones a la solicitud de la comuna, donde se negó el requerimiento a la administración municipal. El documento refleja la realidad, donde señala que la construcción del relleno sanitario en el lugar no es idóneo. Entre todo eso el alcalde está pues sin nada que hacer, está con la soga en el cuello porque son siete días, es un tiempo para nada aconsejable, ha tenido diez años para diseñar la política, no lo ha hecho, recién quiere convocarme Capacachocay, el gobernador Pazzi también tiene que hacer porque estamos hablando de una acción de tres municipios y debiéramos encararlo en esa medida, nosotros desde la asamblea vamos a contribuir a eso. Alto Achachicala, Patapampa, se encuentra en la cordillera cerca al cerro Huayna Potosí, al Chacaltaya, está conformada por cuatro comunidades, Achachicala originario, Centro, Alto y Chacaltaya, las que se verían afectadas con la contaminación si se llegara a llevar adelante la construcción de dicho relleno sanitario al existir vertientes de agua. Al margen de las comunidades las zonas afectadas serían Manipata, Vázquez, Ciudadela, Vino Tinto hasta la estación central quienes consumen el agua de esas vertientes. Y también queremos decir, Terza, ¿qué hay con Terza? Deberían ya rescindir el contrato con Terza porque no se le puede premiar a una empresa que para que administre un nuevo relleno se construye en el lugar que amerite las condiciones y que Terza siga funcionando con los casos de denuncias de corrupción que han habido en el caso Ciñán y ahora con la concejal Chacón que también se ha apartado por otro caso. Gracias.